Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se gusten muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, soy Géneris. Bueno, pues el día de hoy les comparto algo diferente que me encantó mirar, ya que en esta temporada, pues bueno, vamos a ponernos hermosas, bellas, coquetonas, preciosas, con un buen corte, claro que sí. Si tienes el cabello largo o mediano, bueno, pues aquí vas a encontrar muchísimas ideas para cortarte el cabello este diciembre, ya que tenemos muchas, muchas fiestecitas, ya sean las posadas, ya sean las reuniones, que obviamente tenemos en diciembre, ¿verdad? El 24, 31, pues es día de fiesta, ¿verdad? Así que con un buen cortecito, uno la pasa mucho mejor, más linda y coquetona. Así que no se puede perder ninguna de estas ideas de cortes en cabello, pues se podría decir que en largos hay unos medianos, muy, muy bonitas ideas, ya sea en capas, ya sea corte mariposas, ya sea capitas de grafiladas, de este cabello en B, este cabello en B, este cabello en B de grafilado, muchísimos modelos de diferentes tipos de cortes para dama. Así que si eres de las personas que andan buscando un buen cortecito coquetón, bueno, pues no te puedes perder estas ideas porque te van a encantar. Así que de principio a fin, ámanos. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos esta idea, vean qué bonito, encapa con un flequillo, este también, hasta el color está preciosísimo, este en corte en capa con un fleco hermoso, este también está bellísimo, los cortes en capas están preciosísimos, a mí me súper súper encantan, obviamente hay personas que tienen el cabello como muy ondulado y pues a veces no se le notan muchísimo las capas o lo tienen un poco muy muy lacio y quisieran tener unas capitas hacia arriba y pues tampoco, pues a veces no les queda a menos que uno la peine porque muchas veces quieren un cortecito en capas y todo eso y traen el cabello súper lacio entonces las capitas pues a veces nomás no, no dan para arriba o no dan el estilo pero si los peinas, los peinas con un este prácticamente secadora, plancha o rizadora pues ya se ven las capitas, así que miren este cortecito muy bonito así que todo, todo, todo es muy 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 bonito vean este, qué bonito este, todos los cortes son bien bonitos, miren este cabello largo, bonito hasta el color y todo eso están preciosísimos este, hay tonos que son de esta temporada también preciosísimos así que les quise subir estos, estas ideas, son ideas porque buscando, buscando, buscando imagíneme, encontré estas ideas y yo digo, wow, están preciosos vean este cabello, corte de bob, se podría decir, en cabello largo qué bonito también hay personas que les gusta mucho lo que es el flequillo y todo así no a todas, siento yo que no a todas, obviamente no siento, de verdad que no a todas les queda un fleco porque muchas veces tienen su este, su frente muy chiquita o así, no siento que, no sé, igual y las que tienen más frente son las que les queda más este, el fleco pero este, igual un flequito chiquito se podría pero este, pero sí, de verdad, están bien bien bonito todos, todos los diseños de corte este corte es cuadrado, vean qué bonito, recto, cuadradito este es como de grafilado, este es como en U vean este también, este es en flequillo de grafilado qué bonito a veces, muchas veces vemos estos, estos cortes o vemos estos tintes y dices, ya yo quiero uno así, yo quiero así si lo hacen cuando salen del salón, tal vez saldrán así peinaditas y todo eso pero ya cuando llegan a sus casas con los pelos todos parados y todo así pues obviamente no ven el corte pero muy rara, se los juro que muy raro es la persona que trae un buen peinado solamente creo que se levanta a peinarse desde temprano o el cabello se le da súper bien para hacerse ese tipo de corte porque hay personas que sí tienen un, pero de verdad tienen un cabello, tienen un pelo bien bien bonito que este, que cualquier corte les queda pero pues obviamente no todas, eso es muy raro la persona que se encuentra con un cabello súper bonito para este, para cualquier corte, verdad vean este recto este, este de hasta el color me encantó este es otro recto, vean qué bonito el color también vean este creo que así lo cargo ahorita yo vean este también, este le falta una despuntadita este es en color B V, B D, B, D, B el color de ese está precioso el cortecito, todo vean este tono también está divino vean este son como en ondas no son como en ondas, son ondas vean qué bonito el color de este este es como igual cuadradito está hermoso todos, todos los diseños, todos los cortecitos todas estas ideas están bien bien bonitas para ahorita pues ya se acerca pues obviamente diciembre ya está a la vuelta de la esquina mirándonos, esperando su turno así que este, pues bueno es momento de ponerse bellas un buen cortecito y un buen tinte claro que sí para esta temporada así que no se puede perder ninguno de estos de estas ideas porque pues alguna le puede gustar toma el screenshot y dice a su peluquera o peluquero quiero este corte igualito y si tiene para el tinte pues quiero el tinte igualito así que corte y tinte van de la mano así que muchísimas gracias por estar aquí dios me las bendiga y nos estaremos escuchando en un próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.